Un saludo amstranitas e infiltrados, como estáis queridos, estamos en el reto amstrap número 35 Pinball Dreams de VG Games o antiguamente también llamado Batman Group En 2019 lanzaron definitivamente la conversión, la muy esperada conversión del juego de Pinball Magistral lanzado en 1992 por Digital Illusion Pinball Dreams es una locura a nivel técnico, ya que la bola, el movimiento de la bola está calculado a tiempo real Un mediojuego que demuestra el hardware superior en conjunto en la versatilidad de la máquina Que no es posible en las demás plataformas a día de hoy, ni mucho menos en Spectrum, Comodores, Bruce se queda soñando Y el resto de máquinas no tienen una versión tan fidedigna como esta que se acerca tanto al original del Amiga 500 Y hay que tener en cuenta la diferencia de hardware Y bueno pues lo tiene todo, absolutamente todo, no hay falta de nada Así que nuestro reto de esta semana es un juego de vanguardia Un juego puntal que explota nuestra máquina, nuestro Amstrap CPC al máximo Y que bueno pues es previa a otros títulos que parece que Batman Group tarde o temprano lanzará como expertino Que estamos deseando de meterle mano ¿Cómo se juega Pinball Dreams? Bueno pues igual que en el original teníamos cuatro mesas a elegir Cuatro mesas con marcadores independientes Cada una con sus características y su diseño propio Pero que realmente no están unidas unas con otras O sea puedes elegir por cual empezar o cual dominar Para el reto Amstrap 2023 número 35 Lo que vamos a hacer es jugar a las cuatro mesas Porque el interés del reto aparte de competir Es la de explorar los juegos Disfrutar de ellos al máximo en su diseño original ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ahora lo vamos a explicar después de explicar un poco la mecánica del título Pinball Dreams es un simulador de pinball mecánico Y por lo tanto no es excesivamente complicado de entender su funcionamiento Tenemos dos flippers o palas Y una bola que tenemos que impulsar con un muelle Una vez que está en juego A través de diseños de lucecitas que tenemos que ir encendiendo en secuencia Vamos obteniendo puntos Y por lo tanto entrando en una tabla de récords Para subir nuestra captura al reto Amstrap Lo que tendremos que hacer es grabar los marcadores Y bueno, yo en la versión que he probado Que ha sido la de disco normal En la que se graban las puntuaciones Recordad siempre si utilizáis un emulador o una máquina virtual En este caso se recomienda por los propios autores Que juguéis en Retro Virtual Machine Hay que quitarle la pestañita al disco Una vez que consigáis entrar en los marcadores Tendréis que salir de la partida Le dais a la tecla Esc Os preguntará si queréis salir de la mesa o de la partida Y tendréis que contestar Que si en ese momento volverá al menú inicial Y entonces ahí ya se grabará la puntuación en vuestro disco Así que lo que tendréis que enviar o subir en el reto Serán las puntuaciones que consigáis en cada mesa Por lo tanto no es obligatorio jugar las cuatro mesas Y lo único que habrá que hacer es sumar Las máximas puntuaciones que tengáis en Bimbal Dreams Así que yo os recomiendo que juguéis tranquilamente esta semana Y subáis pues el último marcador que tengáis el sábado o el domingo Y ya está, ¿no? Y entonces pues lo que pasa es que claro Si lo subís tan tarde Siempre quedará la cosilla de que alguien lo suba También a última ola el domingo Y no haya posibilidad de intentar superarlo Pero bueno, hacedlo como veáis Que es la forma más cómoda Lo importante es que disfrutéis de esta maravilla a nivel técnico Y este orgullo de el Amazon CPC Que crearon los antiguamente llamados Batman Group Que nadie se ha acostumbrado a un nuevo nombre De BG Games Y nada, disfrutar de las cuatro mesas Y del privilegio de tenerlo en exclusiva en nuestra máquina De 8 bits Vale, es que me queda boya media Nos vemos en el próximo retorno Adiós, cabridos Adiós, adiós Ahí, ahí, ahí Adiós, cabridos Adiós Adiós, cabridos Adiós Adiós, cabridos Adiós BG Voz